Bien, estamos de vuelta, tenemos el placer de compartir esta mañana con Bautista Rojas Gómez, el Bauta, quien es miembro de la Alta Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, feliz de estar en casa y compartir el cumpleaños con Luisín, los 15 años de Ernesto, mi nieto, y de Eddie Rafael, mi ahijado. Ah, no, pero desde aquí, esta fiesta es grande. Así es. El primer bizcocho de varios, entonces. Así es. Mire, Bauta, cuéntenos, ¿qué piensa usted sobre esto que está ocurriendo? Venezuela, República Dominicana, el partido, el suyo, Fuerza del Pueblo, alguna posición, algún comentario que hacer frente a esto? Bueno, Fuerza del Pueblo fijó su posición y es de respaldo a su líder, al presidente Leónel Fernández, que fue el primero que dijo que para que esas elecciones fueran validadas había que presentar las pruebas, que son las actas. Entonces, eso, bueno, después de ese pronunciamiento, de él como observador, ya decenas de países o prácticamente el mundo entero le ha pedido a Venezuela, al presidente Maduro y al consejo electoral de ese país que presente las pruebas de que ganaron las elecciones. O sea, esa es nuestra posición. Nosotros respaldamos la posición del presidente Fernández. Pero yo le voy a decir, Dani, mire, este país, este país lo están llenando de tantas cosas y aquí hay tantos problemas, tantas necesidades, que yo creo que también están involucrando estos temas a los fines de que el pueblo dominicano se olvide de lo que está pasando aquí. Miren, aquí hay un tema, aquí hay un tema que se nos avecina, que está ahí a tres, cuatro meses aproximadamente, que el gobierno de la República Dominicana nos ha dicho, esta boca es mía, que es el tema del arroz y el de E.R. Castro. Primero de enero de 2025, ¿qué va a hacer el gobierno de la República Dominicana con 400.000 familias que viven del arroz en la República Dominicana? ¿Qué va a hacer el gobierno de la República Dominicana frente a la situación que se avecina donde, si a Daniel Cántara se le antoja, va a convertirse en importador de arroz? ¿Qué va a hacer el gobierno dominicano con los productores de arroz de la República Dominicana? Yo creo que eso para mí es más importante. Es mucho más importante que lo que está pasando fuera de nuestro país, incluso que la reforma propuesta por el gobierno, la reforma constitucional, el tema de la alimentación de este pueblo. ¿Qué usted sugiere, doctor, con ese tema? Porque usted es productor agropecuario, pero usted como líder político sabe muy bien que eso es un acuerdo multilateral y que la República Dominicana, fuera de política interna, tiene poco que hacer. O sea, tiene que ser medidas locales. Locales, sí. Y yo te la digo. Por favor. Hay que hacer. Lo primero es que el arroz que se produce en Estados Unidos es subsidiado y parte del acuerdo multilateral, donde participa Centroamérica y Estados Unidos, el acuerdo dice que el subsidio a la producción es un dumping. Un dumping, sí. Entonces, si Estados Unidos está cometiendo un dumping contra la República Dominicana y la producción de arroz y otra producción de arroz... Tenemos que demostrar eso. Bueno, es clarísimo. Estados Unidos subsidia la producción de arroz. Financian a tasas preferenciales. Financian a tasas preferenciales. Hay centros de aranceles. Suscidia el combustible, el centro de aranceles, pero además de eso, le paga al productor por la exportación de arroz, que también lo hace Brasil con las carnes, que no ocurrió a nosotros con la ley aquella. Entonces, frente a una situación como esa, el gobierno de la República Dominicana tiene que hacer lo mismo. ¿Usted le consta que no está haciendo nada? ¿Eh? ¿Le consta que no está haciendo nada? Bueno, hasta ahora, yo salgo con ese tema hoy, porque es lo que me han informado los productores de arroz. Es lo que ellos están preocupados. Hay una comisión... Porque ya el gobierno decidió, pero no hay resultado que se conozca. Bueno, entonces ya aquí hay que ir diciendo... Usted reclama que se explique y se diga que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a...? ¿Qué se va a hacer con ese tema? Con 400 mil familias que viven de la producción de arroz. La experiencia la tenemos de aquel lado de la frontera. O sea, el Valle de Gonaif, lo que es toda la ribera del río Haití Bonito, producía arroz suficiente como para Haití alimentarse. Acabaron con eso. A pete 40. Y miren lo que pasó con Haití. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer con esas 400 mil familias? Bauta, perdón, un cafecito, un cafecito de Santo Domingo. Señor. Tenemos que darle una salida a eso, pero además tenemos otros temas. Vamos ahí. A propósito de ese tema, que es un tema que ciertamente preocupa por lo que implica para las familias que viven de eso y para el país. Pero su partido, el Partido Fuerza del Pueblo, ha dicho que ellos no van a bajar su línea de oposición y que va a ser una línea dura. Pero yo digo, ¿el gobierno nada más tiene 18 días? El gobierno tiene 4 años y 18 días. El gobierno tiene 4 años y 18 días. ¿Cómo ha sido? Bueno, son los mismos. Son los mismos. El mismo presidente. Y nosotros, no es que vamos a hacer una línea dura. Nosotros nos vamos a colocar al lado del pueblo. Porque si tú me dices que el problema eléctrico de la República Dominicana no ha empeorado en estos 4 años y 18 días, si tú me dices que la tarifa eléctrica no ha aumentado en esos 4 años y 18 días, si tú me dices que una libra de pollo, que ellos la cogieron hace 4 años y 18 días, costando 40 pesos y hoy cuesta 100 pesos y no aparece, si tú me dices que las cosas van bien para el pueblo pobre, para el pueblo trabajador de la República Dominicana, bueno, yo creo que hay que buscar una solución. Leonel dijo el pasado viernes en una asamblea, en la plenaria de inicio del Congreso, que vamos a trabajar en el Congreso, pero la línea de oposición, incluso que es parte de una mesa temática del Congreso, la vamos a implementar. Y para que aquí haya equilibrio, para que se pueda llamar la atención de lo que está ocurriendo, pues tiene que haber oposición. Ustedes se alarman por el tema, yo escuchaba lo de Miguel Mejía, que yo creo que lo que tiene que hacer, si es parte del gobierno, es apartarse de ese gobierno, porque es una posición que no es leal, sobre todo con la posición que él ocupa en el tren gubernamental. Ahora, ¿ustedes creen que el presidente de la República, Luis Abinader, no sabía que ese avión estaba ahí? ¿O esos aviones estaban ahí? ¿Usted cree que es lo mismo que un empresario de Centroamérica, cualquiera, traiga un avión a dar mantenimiento al Hawk, ahí en el aeropuerto Joaquín Balaguer? ¿Es lo mismo que llegue un avión con esa característica, procedente de Venezuela, con matrícula de no sé de qué isla es? Y que no sepan. Eso se tiene... Además, si el gobierno norteamericano ha pedido intervenir esa aeronave y ha participado la Procuraduría General de la República, pues el presidente estaba enterado, evidentemente que estaba enterado. Quizás fue un lazo que él dijo que hay 40 aviones de mantenimiento, ¿cómo yo voy a tener pendiente eso? Tiene que tenerlo pendiente, porque ahora mismo nosotros tenemos un conflicto con el gobierno de Venezuela. Entonces, no le puedo decir al pueblo dominicano que él no sabía. Yo no le puedo decir lo mismo que le dijo Miguel Mejía, pero yo creo que por lo menos tuvo un lazo al decir que no sabía que se había un avión. doctor, un detalle, yo estuve en la semanal, él sí dijo que sabía, lo que él no sabía específicamente es el nombre de a quién estaba. Ok, perfecto. Y a propósito de eso, Luisita, voy a pedir que me represente el próximo lunes y me le pregunte el tema de las rosas. Con mucho gusto. Eso es. Y voy a decir que es de su factura. Dígase lo. Dígase lo, porque yo creo que es importante y yo creo que esos que viven del arroz y el pueblo dominicano que culturalmente, culturalmente, a pesar de cualquier descrédito que le quieran hacer el arroz, el pueblo dominicano come arroz. ¿El descrédito del arroz? ¿Quién puede meditar una campaña contra el arroz? Sí, estaba diciendo que estaba echando algo, lo aclaró el Ministerio de Agricultura, que no era cierto. Bauta, en esa línea de oposición que tienen ustedes, en esa línea de oposición se está destacando fuera de cámara, Oscar le preguntaba algo de eso, que hay 2.2 millones de ciudadanos con problemas mentales o con problemas de depresión. Eso es un planteamiento que está haciendo el partido Fuerza del Pueblo a través del área que maneja el tema de la salud. Y sobre todo es la culpa del gobierno de que haya 2.4 millones de gente con problemas mentales. Le pregunto sobre eso, o sea, ustedes como partido de oposición, usted que es médico y tiene en su partido un grupo de médicos que conocen la situación sanitaria del país. ¿Qué hacer? ¿Qué plantean ustedes? ¿Cómo ayudar? No al gobierno, ¿cómo ayudar al país? Mire, yo le voy a decir algo. A partir de la pandemia de la COVID-19, indiscutiblemente que el mundo y la sociedad dominicana no es parte de ella, fue impactado. Tuvo algunos elementos que el solo hecho de usted aislarse por 60, 90 días, otros lo hicieron por más, por las razones que fueran, tiene un impacto en la salud mental del individuo. El argumento de la Fuerza del Pueblo, la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, fundamentalmente tiene que ver con las estadísticas que dice el Ministerio de Salud, el porcentaje que dice el Ministerio de Salud no es que nosotros tengamos 2 millones de enfermos mentales, 2.2 millones de enfermos mentales, no, alguna afectación, alguna preocupación que puede ir desde la necesidad de un trabajo adecuado, que puede ir desde la preocupación que le produce el hecho de no poder alimentar adecuadamente a su familia, de no accesar a la escuela a tiempo, y demás, pero coge unos elementos muy puntuales, miren, existían equicantidades de unidades de salud mental en la República Dominicana, están funcionando tantas, existían tantas unidades de atención en crisis en la República Dominicana, crisis de salud mental, hay tantas, o sea, argumenta, no es decirlo por decir, yo digo una cosa, le agrego algo más, y le llamo la atención al señor Ministro de Salud con todo respeto, mire señor Ministro, en el mundo y en la República Dominicana hay una campaña contra la vacunación, o sea, hay una línea antivacuna que hay que derrotarla, aquí la República Dominicana en algún momento alcanzó una cobertura de vacunación que sobrepasó el 95%, ahí no puede haber el presidente de la República dice que el líder de su partido Leonel es como antivacuna, no es verdad, se vacunó y él le contestó, le dijo, mire yo me vacuné, incluso el tatuaje que muchos describían, no lo pudieron encontrar, hubo una chanza de su hijo, el hoy senador Román Fernández que le dijo, y donde está el tatuaje, entonces, él se vacunó, ahora, Leonel, igual que yo, lo que no aceptó fue la tercera dosis antes de que la Organización Mundial de la Salud, el órgano rector, dijera, eso iba, eso fue, ahora, a esto tenemos que tenemos que darle, prestarle atención, porque yo creo, yo creo, ¿tú tienes información de que se ha reducido la cobertura de vacunación en la República Dominicana? Sí, 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 sí. ¿Por qué es que es obligatorio? Aquí es como... Es, debe ser obligatorio, incluso, yo sometí un proyecto de ley, trabajé y vine en dos o tres ocasiones aquí a promoverlo, en la Cámara de Diputados cayó, creo que está vigente, que puede ser que se convierta en ley, se lo dije a algunos diputados, eh, eh, debiera ser obligatorio la vacunación. Porque las madres dominicanas todavía, hasta donde tengo conocimiento, no importa el nivel de pobreza que tengan, le dan seguimiento al nacimiento de sus hijos en consultas constantes en la maternidad y en la pediatría. Totalmente. Y esa pediatría le incluyen toda la vacuna de forma gratuita, según el patrón que establece... Justamente. A eso quiero referirme. Ahí me pregunto, ¿usted entiende que eso se ha reducido? Sí, sí. Ahí, 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 ahí no hay... Porque puede que ser esta clase media llena de disparos de redes. Hay sectores, sí, que han comenzado a hablar del tema. Ahora, pero el Estado... El Estado tiene que asumir, no, no, el Estado tiene que darle seguimiento y tratar de mantener esa cobertura. Así es lo opulo, no permeen. Si hoy, si hoy no tenemos polio, es por eso. Si hoy no tenemos sarampión, es por eso. Hay un rote en Estados Unidos de sarampión, de hace un par de años. Por eso le estoy diciendo. Por un parate. Justamente por esa línea antivacúra, es lo preocupante. El tiempo... Hemos tenido disteria y hemos tenido toferida. El tiempo se los terminó. ¿Usted aspira a ser el secretario general de la Fuerza del Pueblo? Yo aspiro a que nosotros salgamos bien de este Congreso. ¿No tiene aspiración? ¿Usted aspira, doctor? Es que eso está prohibido hasta tanto. ¿Le gustaría ser secretario general? No, no, para nada. Me gustaría... ¿Segretario de organización? Me gustaría que la Fuerza del Pueblo gane la elección en el año 2018. Bautista Rojas Gómez, gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a las 5 de la madrugada.